Es verdad que llevamos toda la semana trabajando en este partido que era muy importante para nosotros aquí en casa, que veníamos de una racha de muchos partidos sin perder en casa y la verdad es que cuando se nos ha adelantado parecía que se nos ponía muy cuesta arriba y al final hemos sacado un punto que aunque parezca que no es importante también. Sí, 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 es verdad que estamos ahí un poco sufriendo para sacar los partidos, para sacar puntos, pero lo único que queda es seguir, al final nos quedan aún partidos, tenemos que seguir trabajando, vamos a luchar hasta el final y vamos a intentar dejar al Valencia lo más alto posible. Y bueno, está siendo una temporada muy complicada para nosotros, es verdad que a todos nos gustaría tener a nuestra afición aquí apoyándonos en Mestalla, que sería para nosotros mucho más fácil y eso lo que pedimos es unión en estos momentos difíciles que estoy seguro que el equipo va a responder y va a sacar los puntos. Sí, sí, bueno, la liga está muy apretada, tanto arriba como abajo, todos los equipos necesitan puntos y bueno, ahora tenemos dos partidos en casa que la verdad es que nos encontramos bastante bien aquí, tenemos mejores sensaciones que cuando vamos fuera de casa y vamos a pelear para sacar los puntos. Sí, sí, bueno, siempre contento por jugar contra mis compañeros cuando me toca, cuando me toca apoyar desde fuera pues también y bueno, la verdad es que estoy contento.